Mis queridos Mice, en este video les voy a compartir el story time de aquella vez que estaba en un viaje DLCD y se me apareció el 369 y la relevancia que este número tiene para mí al día de hoy y cómo lo ocupo para crear mi realidad y para manifestarme cosas. Antes de comenzar con este video, mis queridos Mice, como en todo el contenido que ustedes van a ver en este canal y en cualquiera de mis redes, no les estoy recomendando el uso absolutamente de ninguna sustancia. Todo lo que ustedes van a escuchar o van a ver en este contenido, en estos videos, es simple y únicamente experiencia personal, no con el afán de recomendarles nada, no les quiero decir que se echen un ajo y van a saber la verdad del universo, que si se echan psicodélicos ya van a cambiar porque no es la sustancia, eres tú y es la mente a la que cae y lo que ella hace con toda esta información. Así que ya dicho esto, mis queridos Mice, antes también de comenzar este video, quiero darles las gracias a todos los que ya se unieron a Patreon y están en este intercambio de energía. Muchísimas gracias, mis queridos Mice. Así que si aún tú no te has unido a Patreon, te invito a unirte porque tenemos contenido completamente exclusivo. Tenemos videos, tips y hacks para que tú puedas ocupar toda esta información en tu propio juego individual y que puedas crear tu mejor realidad posible. Obviamente, no se venden verdades, es simplemente mi experiencia. Así es que gracias a todos los que ya se unieron a esta plataforma, por ahí los espero, mis queridos Mice, con muchísimo gusto, con paz, amor, libertad y abundancia. Y tampoco se olviden que en Patreon estoy dando algunos regalitos bien chingones. Por ejemplo, estoy regalando este cuadro que está aquí atrás que pinté precisamente en un viaje de LCD. Así es que ya saben, hay sorpresas en esta plataforma para ustedes. Gracias. Y antes de comenzar con este story time, vamos a tomar un trago de café porque estamos grabando este video a las 9 de la mañana. Para mencionar este viaje o para traerlo de vuelta a este presente, quiero mencionarles el contexto en el que todo esto sucedió porque estos fueron de los primeros trips de verdad que yo tenía con LCD cuando terminé la carrera de cine. Estaba en este proceso que era 2018, precisamente por agosto, si no mal recuerdo. Bueno, recién estaba experimentando con psicodélicos, había experimentado alguna vez en el 2015 con el LCD una vez y dije esto está muy cabrón, esto definitivamente está haciendo que perciba cosas, que de verdad hasta vea que se mueven cosas, que todo. Una completa locura. Yo este primer acercamiento que tuve al LCD para mí fue muy chingón, fue bastante creativo. Sin embargo, también hubo una parte en donde yo me asusté porque vi que el tripié de la cámara se movía. Estaba también un amigo que se llama Felipe y que llegó a salir en el canal en un par de ocasiones. Pues con Felipe estábamos viendo este show de que se movía el tripié y no sabía yo si atribuirlo a la droga, si era el viaje, si qué era, si era mi mente. En fin, todo es mente, pero en aquel momento yo estaba como bastante asustado. Y en el 2015, precisamente recuerdo que en septiembre del 2015 yo dije a la verga, yo ya no lo vuelvo a probar esto, quién sabe qué es o por qué estoy percibiendo cosas. Entonces dejé de lado esas sustancias hasta que terminé mi carrera, gracias a que un maestro de cine, el cual no voy a mencionar, estábamos platicando ya terminando creo que una clase y me dijo Oye, Mariano, ¿alguna vez tú has probado el LCD o has probado todas estas sustancias psicodélicas? Y le dije, sí, lo probé una vez y la verdad es que tengo esta experiencia pues como rara, como extraña, como completamente inesperada, ¿no? Se la conté y me dijo, ahí en los psicodélicos hay algo muy interesante para ti, algo que quizá te podría servir. Él me comentó, me acuerdo que estábamos en una fiesta de fin de curso y dije, ok, esas palabras se me quedaron grabadas, se me quedaron aquí en el subconsciente. Digamos que sí hay personas que influyeron en este personaje acerca de la curiosidad que tenía por los psicodélicos. Y este maestro de cine fue una de estas personas, de verdad, este maestro de cine, no voy a mencionar quién es, pero es un maestro al que yo le tengo muchísimo respeto. Un maestro que de verdad nos hacía preguntas en las clases, más allá como de cosas que tenían que ver con la materia, ¿no? Te preguntaba, ¿qué es real? ¿Qué es esto? ¿Quién eres tú, no? Entonces, recuerdo que en aquellos momentos todo el mundo se quedaba como de, ay, güey, este güey está loco, ¿no? Pero en realidad este profesor, él sabe quién es y es que está viendo este video y si algún día lo vas a ver, mi querido May, muchas gracias. Porque definitivamente fuiste uno de los pilares para que yo pudiera quitarme esos bloqueos mentales para acercarme a estas sustancias. Bueno, ya haciendo este breve paréntesis, recuerdo que después de esta plática que tuve con este profesor de cine en aquel entonces, me entró esa curiosidad. Yo estaba un par de semanas de volver a probar el LCD. Ya había terminado de filmar el cortometraje, ya había terminado de entregar mi tesis, ya había terminado todas estas responsabilidades del mundo físico y dije, ok, Mariano, ya no quieres hacer nada, ¿no? Porque yo estaba en un punto en el que ya no quería subir videos de música, ya no quería dar clases, ya no quería dar asesorías. Nada más me llenaba ir al gimnasio a hacer ejercicio. Entonces yo dije, bueno, ¿aquí qué está pasando? ¿Qué es la vida? Empecé a tener una serie de cuestiones en la cabeza que dije, ok, ya me estoy dando mi tiempo para estar solo porque realmente la carrera de cine me exigió mucho tiempo, me exigió y me demandó hasta lo que no. Yo sabía que entrando a esta carrera de cine, todas estas cosas como espirituales, porque antes de entrar a la carrera de cine ya tenía como un acercamiento un poco a la meditación, un poco a ciertas cosas espirituales. Y yo entrando a la carrera de cine dije, ok, esto vamos a pausarlo porque definitivamente hay algo aquí. Y no me voy a dar el tiempo de hacerlo ahorita, que es 2015, sino ya está terminando la carrera. Y llego a este punto en donde dije, es cierto, antes de que tú estudiaras cine, Mariano, estabas como explorándote a ti mismo a través de la meditación, a través de ciertas técnicas que pues tú leíste en blogs de internet porque en YouTube no había tanto en aquel entonces de espiritualidad. Yo dije, ok, bueno, a ver, hay algo aquí, ¿no? Me dio muchísima curiosidad ya después, por estos meses, julio, agosto del 2018, empezar a experimentar con psicodélicos y dije, ok, me voy a acercar al LSD de esta vez de una manera más personal porque, bueno, ya no estaba mi amigo, ya estaba yo solo, estaba en este cuarto, tenía mucho tiempo para hacer experimentación psicodélica y dije, ok, vamos a agarrar una libretita, vamos a experimentar con esto y vamos a ver qué chingados es esta sustancia. Y esto me lleva a este story time porque de las primeras veces que empezaba a probar el LSD ya fuera de esta primera experiencia como bastante extraña que ya platicaré en otro video porque sí tiene muchísimo que ver esa primera experiencia y también me di cuenta de muchas cosas en estos momentos y que ya les compartiré en otros videos mucho más a detalle, aunque ya la he compartido, pero quiero darlo así mucho, mucho más a detalle porque tiene un chingo de cosas bien curiosas. Y para no desviarnos, pues en esos momentos ya estaba yo experimentando, apenas iba a experimentar con el LSD ya de manera consciente de decir, ok, Mariano, bueno, ya, ya pasa un par de años, ya terminaste tu carrera de cine, vamos a comprar un LSD a ver qué chingado se siente, a ver qué hay en esta sustancia, a ver qué efecto produce toda esta droga, ¿no? Antes de seguir con esta historia solamente quiero decirles que yo no sabía absolutamente nada del 369, yo no sabía absolutamente nada de Tesla, había escuchado hablar de Tesla, había escuchado hablar que era una mente genial, que era un genio, pero nunca entendí por qué se mencionaba el 369, yo decía, pero por qué el 369, ¿no? O sea, no cabía en mi cabeza en aquel entonces, hasta después que lo empecé a experimentar y lo empecé a ver físicamente y lo empecé a ocupar ya hasta en estos días de decir, ok, si es un código que está en el juego de la vida y que funciona ya por default a tu favor y que si tú le das esa atención a ese código va a funcionar para ti, porque de nueva cuenta no son los numeritos, no es el código, es que tú con tu poder de atención, con tu intención y con tu mente le estás dando poder a esta creencia del 369. Así es que no se te olvide esto, es que no es el ajo, no es el LSD, no es nada más que tu propia mente dándole una intención, creencia y tu atención a todos estos temas. Así que bueno, comencemos con este maravilloso viaje, mis queridos maes. Pues estaba aquí en este cuarto, obviamente sin todas estas cosas maravillosas que hoy están aquí. Estaba yo solo, nada más estaba un sillón. Recuerdo que había pedido un LSD, había pedido un poco de marihuana y dije, ok, el viaje lo comencé alrededor como de las 6, 7 de la noche, dije ok, vamos a hacer esto pues nochecilla, vamos a darnos el tiempo de experimentar, esto es algo que me encantaba y que me encanta, hacer viajes yo solo de noche, esto me super encanta porque es en las noches hay un silencio total en el que te puedes como aprovecharlo para ir hacia tu interior o para disfrutar del mundo que estás proyectando. Pues esta primera vez nunca lo voy a olvidar cómo se dieron las cosas, yo ya había consumido el LSD y habían pasado un par de minutos y dije, ok, ya lo estoy sintiendo, ya lo había hecho ya sin miedo, ya yo solo dije, ok, ya no me puede pasar nada, yo estoy solo, no se pueden mover cosas, no puede pasar nada, yo estoy aquí otra vez bajo este estado y vamos a ver qué pasa. Durante este trance mental recuerdo que como a los 50 minutos, alrededor de una hora, comencé a sentir los primeros efectos y uno de los primeros efectos fuertes que sentí fue que de verdad el tiempo para mí se congeló total y completamente, recuerdo que en esa ocasión me había echado un cuadrito de 200 micras, lo cual era pues bastante para una persona que se está echando un LSD sin nada, sin nada, sin nada de como de saber de las micras o como que es una micra muy fuerte, vaya pues. Recuerdo que estaba en este viaje de LSD y lo primero que empecé a sentir fue que el tiempo no existía, fue una de las cosas más fuertes que empecé a sentir y no nada más lo empecé a sentir, lo empecé a recordar y lo empecé a ver, esto fue lo más cabrón de este viaje que de verdad empecé a ver que el tiempo se detenía, o sea que de verdad estaban como ciertas cosas moviéndose como afuera las hojas o qué sé yo y de repente se detenía todo, se quedó estático y como que se frició la pantalla de la Matrix del juego y yo me quedé de verdad asombradísimo y dije, es que el tiempo no existe, esto que estoy viendo de verdad es un sueño, ¿qué es esto? De repente me di cuenta que agarré como la bolsita del LSD donde estaba y dije, es que ¿qué es esto? ¿Realmente qué es esto? Esto no es una droga, esto ya va más allá de cualquier cosa que me hayan dicho que este personaje crea, ¿no? ¿Qué es esto que está haciendo que el tiempo se detenga en mi mente? Porque ya yo estaba percibiendo el tiempo total y completamente diferente, de hecho hasta estaba viendo como líneas, como otras cosas completamente diferentes. Este viaje fue muy importante y lo sigo recordando como si hubiera sido ayer o como si estuviera siendo ahorita en estos momentos. ¿Por qué? Porque una de las primeras cosas fue que se detuvo el tiempo, todo se congeló, de verdad hasta podía sentir mi respiración consciente y yo dije, wow, o sea, ¿qué es esto? O sea, de verdad llegué a un estado de éxtasis increíble porque ya empezaba yo como a recordar cosas y yo decía, claro, es que el tiempo no existe, es una mamada. Quien diga que el tiempo existe es una pendejada. No existe, aquí yo no estoy viendo ningún tiempo, estoy viendo un solo momento estático, o sea, solo como si se hubiera congelado la Matrix, así como una captura de pantalla, así y nada más se movía. Para mí esta fue uno de los primeros viajes visuales tremendamente impresionantes y no nada más visuales, sino que yo ya empezaba a percibir las cosas como si esto fuera una película, como si fuera una película de Cuarón, así más o menos y yo fuera el personaje principal y yo de verdad podía verme y decir, wow, es que esto es una peli, o sea, yo puedo ver y esto de verdad nadie me quita que es una peli y hace que estoy en una película y la película soy yo, ¿no? Y entonces yo me puedo mover alrededor de este filme y puedo interactuar con objetos o puedo observar o puedo sentir, ¿no? Esta fue la primera vez consciente que probé un LCD después de aquel primer LCD del 2015, ya mucho más consciente, más tranquilo, yo solo, que fue lo más importante, que no fue con amigos, no fue con ninguna persona, no fue en un bosque, fue aquí solo en mi cuarto y dije, ok, vamos a ver de qué se trata esto. Y de estas primeras cosas fue que se detuvo el tiempo, yo podía ver otras como líneas, como si fueran como las líneas con las que está, pues, como estos, como cuando tú dibujas algo y ves estas líneas de referencia, pues yo podía ver como esas especies de líneas de referencia en el tiempo y yo decía, claro, es que pues todo está como sostenido por cosas que normalmente no puedo ver, o sea, de verdad esto era como una imagen congelada con sus líneas de referencia. Y aquí viene una de las partes más interesantes que me sucedió en este trip y es que este primer viaje, por decirlo así, ya de una manera más consciente, ya habiendo leído un poco del LCD, ya estar más tranquilo, ya había terminado mi carrera, ya estaba yo como, ok, Mariano, bueno, ¿y ahora qué sigue de la vida, no? Entonces fue este punto que nos lleva a toda esta experimentación psicodélica mucho más consciente. Yo en este viaje empezaba a hacer como mudras o como estas formas con las manos, después me enteré que se llamaban mudras por un amigo, precisamente por Felipe, que me dijo, oye, has hecho mudras en un viaje psicodélico y yo dije, pues sí, de hecho no sabía ni que se llamaban mudras, o sea, justamente esta parte del 2018 fue bastante curiosa, fue bastante importante también en mi vida, 2018-2019, porque me empezaban a suceder cosas que de repente yo le contaba a la gente o le contaba a mis amigos y me decían, güey, eso lo leíste de algún libro o eso viene en tal libro o eso viene o lo dice tal autor, ¿no? Entonces yo estaba de, no güey, es que yo no he leído absolutamente nada de esto, a mí son cosas que me están pasando. Yo creía en ese momento que me estaba volviendo loco porque en este viaje en realidad empezaba a hacer mudras y empezaban como a abrirse portales, empezaban a hacer cosas que yo decía, qué chingados es esto, o sea, de verdad esto fue lo que me voló la mente en aquel momento porque ya decía, es que esto ya no es droga, esto es algo para abrir portales, o sea, ya estaba muy seguro de esto y fue en esos momentos que empecé a hacer estos portales. Uno de los, de las figuras que me salió durante este viaje fue, de hecho, esta estaba aquí así, el 369, el 369 lo hice así y aquí me daba cuenta que es uno de los códigos con los cuales está escrito este juego, o sea, matemáticamente, porque es un juego matemático en el que todo está escrito a través de fórmulas, a través de patrones, a través de números y entonces me daba cuenta que cuando yo hacía esto, la matrix o la ilusión respondía hacia mí de ciertas cosas, como que se movían ciertas cosas, como que cambiaba la manera en que yo observaba las cosas, entonces yo empezaba a hacer esto y lo primero que hice fue hacer esta figura y juntarla así, no sé si esto ya exista, mis queridos mais, si ustedes pueden ver esta figura así, mis queridos mais, así, pues esta figura me salió inconscientemente en ese viaje y entonces cuando yo juntaba esto, empezaba a escuchar un sonido en mi mente como bum, 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 bum y de verdad yo decía qué chingados es esto, esto es como la gente dice de meditación lo que le pasa, de verdad estaba yo, quién sabe en qué lugar, pero yo podía sentir una conexión muy fuerte conmigo y decir quiero más, o sea, de verdad, para mí ya este punto en el que estaba en este viaje, era como una locura, pero no una locura de ya me quedé en este viaje, sino ya estoy aquí, quiero saber más, de verdad estaba extasiado por saber más y era un éxtasis que dije, wow, qué chingados es esto, por qué nadie me dijo que un LSD se siente así, o sea, por qué siempre me lo venden como drogas o como que te vas a alucinar cosas y de verdad podía sentir una conexión tan profunda conmigo mismo que empezaba a hacer mudras y este fue el que me salió, uno de estos fue el que me salió así y que a la fecha siempre ocupo cuando estoy o estresado o estoy tenso, de repente empiezo a respirar y empiezo a hacer este mudra y de verdad me trae muchísima paz y ya más adelante comenzaba a ver que esto efectivamente se llama mudra y que se usan para diferentes cosas, pero lo interesante aquí es que yo ni siquiera sabía cómo se llamaban, incluso después de este viaje yo le dije a mi mamá, oye mamá, ¿qué son estas como figuras? y me dijo, ah, son mudras y no sé qué y bla, bla, bla y no sé qué, ¿no? Entonces yo me quedaba de, ok, Mariano, te vas a quedar loco después de esto que estás viviendo porque tú no has leído nada de esto, güey, y todo lo que te dicen de espiritualidad o de cosas paranormales o qué sé yo, tú lo estás viviendo con estas cosas, con estos cuadritos de papel que está sucediendo, ¿no? En este viaje recuerdo que cuando agarré esta figura e hice esto así, veía otra cosa completamente diferente a esta realidad, de verdad era como si tras este circulito que ustedes ven aquí se pudiera observar otro universo, se pudiera observar otra cosa y esto me llevó a la película de Coraline, en la película de Coraline y la Puerta Secreta ella tiene un objeto para poder localizar ciertas cosas perdidas, ¿no? Que es como una especie de triangulito que ve así y entonces aquí era donde yo empezaba a entender y donde yo empezaba a recordar que más allá esto de ser un símbolo Illuminati y que de las conspiraciones y de que les estoy lavando el coco y todas estas cosas que sí se ocupan en el juego de la vida, que hay jugadores que se ocupan todas estas reglas técnicas o temas para dormir personas o para programar personas negativamente, claro que se usan, pero aquí más allá de la dualidad yo podía ver que esto me servía a mí, que estas son cosas que ya existen por default en el juego, que nadie se inventa y que son precisamente cosas metafísicas que aquí les llaman pero que son parte igual del juego. Este fue el primer viaje en donde conscientemente dije esto ya lo había vivido, o sea, de verdad esta sensación que estoy viviendo ahorita de estar en este trance mental ya lo había vivido y de verdad conscientemente pude decir es que, de hecho hasta lo tengo escrito en una de mis libretitas de los viajes, escribí el tiempo es una pendejada, o sea, el tiempo no existe el tiempo es una mamada, quien diga que el tiempo existe de verdad no ha experimentado esto, no hay ni un pasado ni un futuro todo lo que existe es este May aquí así y se va a disolver y en el momento que yo ahorita estoy recordando esto de verdad es como otra vez ir a ese viaje y es como si este Mariano de este futuro estuviera hablando con ese Mariano de ese pasado diciéndole sí May, es algo que tienes que hacer porque después vas a terminar hablando en una cámara contando esto y vas a hacer una banda y en fin, como muchas cosas siempre es uno mismo hablando alrededor de las líneas de tiempo que esto es a lo que voy en este video un poquito más adelante cuando yo hacía esto, yo veía que todo estaba hecho de 3, 6, 9 al menos lo que yo podía percibir están hechos de muchos números, pero el 3, 6, 9 pasó a ser un código bastante importante porque entonces aquí yo podía ver que existía el 3 aquí está el 6 y cuando tú lo volteas, no se puede ver es 9 cuando tú haces esto más que decir un ok es un símbolo que hace que la Matrix o el juego responda hacia ti porque es un código que está hecho para responderte, cuando tú lo ves ves el 3, 6, 9, o el 6, 3, o el 6, 6, 6, o el 3, 3, 3, o el 9, 9, 9 es que la Matrix te está mostrando esos códigos y te está diciendo mira Mariano, estás en un loop estás en un juego ¿qué vas a hacer? esto es como que te está recalcando la Matrix sí güey, sí estás en un juego sí esto no es real es un sueño, es una repetición pero ¿qué vas a hacer con esa repetición? aquí en esta parte del trip yo realmente ya estaba en shock porque dije no mames May qué chingados es esto o sea, tú nunca has leído a Tesla tú nunca has sabido nada del 3, 6, 9 y sin embargo aquí lo estás viviendo y aparte estás teniendo un conocimiento de algo que nunca habías experimentado cabrón, ¿qué está sucediendo? estos viajes sobre todo estos primeros viajes o este primer viaje de verdad me impactó mucho me impresionó mucho de verdad me quiso hacer experimentar más con diferentes sustancias psicodélicas en diferentes momentos con diferentes cantidades ¿por qué? porque entonces yo ya empezaba a recordar y justo en este viaje hasta dije es que no mames esto no es esto no es una droga o no es una medicina esto qué chingados es durante estos viajes me iba dando cuenta que este era el punto de este personaje de Mariano Acosta en el que tenía que recordar toda esta información por ese medio o sea, a ti te tocó por meditación porque te moriste y volviste a la vida en fin muy bien muy chingón eso no te hace más o menos que yo esto es simplemente mi experiencia y yo dentro de estos trances mentales sobre todo en este yo podía recordar que de verdad estos son como mecanismos de despersonalización cuántica que usas en caso de emergencia cuando o por si te tomaste el juego demasiado en serio y tú crees que eres este personaje y tienes todos estos problemas y todo esto de verdad para mí estos viajes eran para eso no para decir no mames Mariano es que esto ya lo sabías de niño nada más te estás llevando a memorias estos viajes fueron para comenzar a recordarme ciertas cosas que siempre estuvieron ahí de niño y que yo olvidé por estar jugando y creerme demasiado el mundo físico una de estas fue la carrera de cine que de verdad había momentos en el que me llevaba a un estrés muy fuerte ya sea o por sacar la beca o por mantenerla o por recuperarla o entregar trabajos terminar ediciones grabar cortometrajes entregar equipo que si el dinero no te alcanzaba para la carrera que no te alcanzaba para cosas que entretenías que dar clases para mí fue una época muy bonita muy bella pero también fue una época muy estresante porque pues en realidad había muchísimas cosas que hacer no nada más las tareas de cine sino había que entregar trabajos yo tenía que estar dando clases también para poder ayudar a mi mamá a pagarme la carrera y de verdad para mí fue un periodo muy estresante también porque no nada más era todo esto sino era llegar a la casa terminando la carrera para darle de comer a los perros a los gatos en fin había muchísimas cosas que hacer y a veces sentía que no había como una pausa de nada de esto y hubo un punto en el que sí me estresé y en el que me lo llevé de verdad a un estrés impresionante y más al final cuando estaba terminando el cortometraje que de verdad hacer un cortometraje una película ya a un nivel profesional como el que me tocó hacerlo de verdad es un momento sí está divertido está muy chingón pero también es un estrés impresionante y voy a contar también esta anécdota después porque también este cortometraje que filmé la última escena o el último día de rodaje pues me metí un LSD y me di cuenta que precisamente yo era el director y el actor y guionista de mi propia vida y que ahorita yo estaba replicando lo mismo en un cortometraje que eso ya lo contaré después porque también fue una súper anécdota de contar de todas las cosas que había percibido durante el cortometraje pero en fin todo esto de hacer la carrera y de grabar el cortometraje y de llevarme de verdad a ese estrés mental hacía que yo ya no pudiera había veces que terminaba llorando había veces que terminaba gritando solo en mi cuarto alguna vez con la pareja que tenía en ese momento regresé en la madrugada y regresé llorando porque de verdad ya no aguantaba ese estrés ya de verdad era de no mames es que está cabrón de verdad involucrarse a un nivel ya así muy 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 profundo en un proyecto o sea de verdad así que te consuma enteramente tu tiempo fue por eso que después de estos tres años y medio en el que duró mi carrera de cine y todo esto decidí darme ese tiempo ese break de no hacer nada más que experimentar con esto y por eso te cuento estas anécdotas mi querido May o si tú estás escuchando esto yo me di el tiempo de hacer esto conscientemente y nunca esperé realmente nada de descubrir el 369 ni los secretos del universo ni nada o sea para mí esto era vamos a ver qué se siente y nunca imaginé esto que esto es una de las cosas que te puedo contar acerca de mi experimentación psicodélica todo sucedió porque no estaba esperando absolutamente nada de nada no estaba comiéndome el LSD o haciendo los viajes como para saber secretos del universo o para saber no es que a ver qué técnica astral me voy a descargar hoy no no lo hacía para nada de eso y sin embargo terminaba sucediendo ¿por qué? porque yo no tenía nada de expectativas hacia eso lo hacía en un momento en el que ya estaba en paz y lo hacía también en un entorno en el que nada me estaba fastidiando nada me estaba distrayendo era Mariano solo en este cuarto drogándose o consumiendo un psicodélico y experimentándose a sí mismo y fue en este viaje en donde pues sí vi el 369 pude hacer esto pude ver a través de esto otro universo otra cosa completamente diferente y si ustedes me ven en las fotos siempre haciendo esto o siempre haciendo este tipo de formas es porque de verdad el juego responde a estos códigos responde a los símbolos y lo dije en un TikTok y si no han visto mi TikTok los invito porque ahí estoy subiendo pues videos constantes de estos temas que de verdad el 369 es un hack que ya existe en el juego por default y que tú lo puedes ocupar para tu favor para tu propio beneficio y mandarte mensajes en ese momento no le dediqué tanta atención al 369 aunque ya lo había visto en el viaje y años más tarde en estos podcasts que estoy haciendo pues me voy encontrando con este magazo que es Abner que los recomiendo mucho ver este podcast y que platicando con él un poquito fuera de cámaras me comienza a contar acerca del 369 y digo es que no mames es que yo lo he vivido así o sea de verdad de verdad es esto entonces ya fue cuando le pones al 369 algo un poco más claro sabes que el 3 representa el pasado y que en muchas ocasiones este pasado que es el 3 está intervenido de verdad por tus memorias por ti mismo por tus arrepentimientos culpas ansiedades y este 3 tiene que ver con tu presente de hecho el 369 tiene que ver con todo pero con todo de ti pero justamente el 6 representa el presente tú eres este 6 que está aquí en este presente porque el 6 es el presente y muchas veces no podemos llegar a ese futuro a ese futuro estable a ese futuro completo y totalmente equilibrado donde está sucediendo la realidad que tanto deseas en este presente pero no llegamos a esa realidad porque como el 3 está intervenido con todas tus programaciones pendejas todas tus culpas todos tus remordimientos y todas estas cosas que nos abruman mentalmente que están precisamente en el pasado y no las soltamos no nos dejan mirar ese 9 ese futuro que queremos llegar y que queremos percibir y que efectivamente están aquí porque todo está sucediendo en el mismo momento no es como ay es que está ahí no lo puedo llegar no ya está aquí o sea ese futuro que tú tanto quieres o esa realidad que tú tanto deseas experimentar ya está aquí sucediendo porque el 369 es algo que está sucediendo aquí pasado presente y futuro se conjugan en un solo momento que es este presente continuo y que sin embargo cuando tenemos todas estas cosas en la mente es porque están en el pasado y no nos dejan estar bien en el presente y por lo tanto no nos dejan comunicarnos con ese futuro yo o con ese yo cuántico o yo superior por decirlo de alguna manera no me gusta decirle yo superior porque no hay nada superior a ti eres tú finalmente con respecto a los términos espirituales no me gusta la verdad casi usarlos ni registros akashicos ni nada de eso ¿por qué? porque son simplemente cosas que están dentro de ti y que tú puedes acceder y que nadie más te va a decir cómo acceder y que tú en algún momento vas a encontrar tus métodos y que claro que te pueden servir las etiquetas espirituales sí te pueden servir porque son ciertos mecanismos que también te sirven ciertas plantillas que también te sirven no es como de ay no la espiritualidad no sirve no sí sirve si hay cosas que te pueden funcionar en la espiritualidad que te pueden funcionar en la metafísica que te pueden funcionar en todas estas herramientas en la ciencia en la filosofía en la religión en fin qué sé yo la cuestión viene cuando todo esto lo tomamos ya como dogmas mentales o como de es que si no lo haces así dice Tesla es que si no despiertas bajo meditación vas a manchar tu conciencia es que los psicodélicos son drogas y no se puede con drogas hermano mío tu cuerpo y tu mente tampoco eres tú igual que los psicodélicos así que es exactamente lo mismo la experiencia psicodélica más chingona y loga que vas a tener es tu propia vida si tú eres de estas personas que están diciendo que tú lo hiciste despertando tu conciencia en meditación y leyendo libros qué chingón te felicito esto como te lo vuelvo a repetir no te hace más y tampoco te hace menos es una manera en la que tú llegaste y también descubrí que esto era algo que disfrutaba hacer que realmente entendía el término psiconauta porque de verdad el término psiconauta es sí voy a viajar en dimensiones mentales en mis dimensiones mentales y puedo deshacer esta ilusión porque esto es una ilusión esto ni siquiera es real lo puedo deshacer estando en estos estados mentales y puedo crear o irme a otras dimensiones esto es lo más chingón de estos viajes psicodélicos y que yo empezaba a recordar y que después sí después se comenzó a hacer como en algo que yo estaba haciendo muy recurrentemente y que hasta las mismas drogas o sustancias me decían oye Mariano espérate está chido que hagas esto pero tu experiencia papá está aquí en el plano terrenal vienes a jugar con la materia está chido que te vayas a otras dimensiones y que recuerdes pero vienes a jugar en el plano físico aquí aquí en el plano físico aquí en estas dimensiones está chido pero nada más es para ciertas cosas no abuses esto es lo más importante que me llevo de estas sustancias cuando hasta las mismas drogas te dicen oye güey no hagas drogas cabrón bájale y pues fue en este viaje en donde de verdad pude sentir y corroboré con Abner de verdad toda esta información porque esto es lo más importante de esto que toda esta información que te llega que recuerdas y que después vas compartiendo con otros jugadores y que te dicen exactamente lo mismo o sea exactamente lo mismo dicen si el 369 y que el pasado el presente y el futuro una de las personas con las cuales yo en esos momentos compartía estos temas así tal cual y que nos pasaban exactamente los mismos viajes es con mi amigo Felipe que ya lo han visto ustedes en el canal ya tiene ratote que no aparece porque ya se mudó de país pero en fin con Felipe pasaban estos viajes en donde yo le decía oye güey es que mira me pasó esto y vi a través de este símbolo que yo hago vi otro mundo o sea estaba viendo como si fuera un universo de verdad yo ponía un circulito aquí así y aquí se veía un universo aquí en este círculo tú podías ver un universo y yo decía wow y entonces de repente yo le decía esto y me decía a mí me pasó exactamente lo mismo me pasó que hice exactamente lo mismo y vi un universo y me dijo ya has visto el cubo de Metatron en los viajes porque es la llave de toda esta realidad en fin empezamos como intercambiar ciertas cosas que de verdad eran impresionantes porque si tenían sentido y las comenzabas a aplicar en tu realidad y decías ay cabrón o sea si funciona y una de estas es el 369 precisamente a lo que voy como ocupo yo el 369 después de estos viajes como ocupo el 369 después de saber pues que el 3 es el pasado que la mayoría de las veces está intervenido por todas nuestras programaciones mentales culpas, ansiedades que se yo el 6 es el presente el 6 tienes que estar agradecido por ese presente en primer lugar no importa las decisiones que hayas tomado o como estés o hayas llegado a ese presente lo más importante para que tú puedas visualizar o para que tú puedas llegar a esa realidad futura que también es presente porque está sucediendo ahí mismo para que tú puedas llegar a esa realidad tienes que estar agradecido con tu presente independientemente de las decisiones o como hayas hecho para llegar a ese presente soltar el pasado y por soltar el pasado me refiero a que todo lo que tú estés pensando en el pasado suéltalo déjalo ir perdónate perdón al prójimo nadie te ha hecho nada suelta todas esas cosas que es que me lastimaron y es que estoy sanando güey y es que nadie me entiende no, nadie te va a entender eres una individualidad nadie te tiene por qué entender nadie tiene por qué ver tu perspectiva como tú la ves esto es lo más interesante que yo de verdad con estos viajes me fui quitando este papel de víctima de decir no mames es que el mundo está hecho un caos güey está de la verga güey y me va bien mal y el dinero güey todas estas de verdad pendejadas o sea me las empecé a quitar en estos viajes porque dije cómo es posible después de estar en estas dimensiones o estar en estos viajes volver a esos estados mentales pendejos en el que te pones de víctima y te pones a quejarte de todo y arrepentirte de todo no, o sea de verdad esto me lleva también a este presente o sea sí, sigue uno sufriendo le sigue uno doliendo cosas pasando cosas pero ya lo ve uno diferente después de estos viajes que creo que esto es lo más importante que gracias a estos viajes comencé a reprogramarme comencé a soltar cosas que eran pura pendejada para este personaje que no me dejaban avanzar realmente y entendí que en esos momentos yo tenía que pasar por esa experimentación psicodélica porque sí traía un chingo de cosas en la cabeza y yo dije Mariano no mames esto que estás viviendo te está ayudando bien cabrón fue en estos viajes que comprendí de verdad la importancia de darte un espacio para ti para realmente perdonarte muchas cosas y desprogramarte de muchas cosas y una de estas cosas era que siempre yo traía arrepentimientos remordimientos extrañaba demasiado el pasado a veces yo me preguntaba si estaba bien o no lo que estaba haciendo pues precisamente estos viajes me enseñaron a viajar en el tiempo me recordaron cómo viajar en el tiempo precisamente yo sé que es una locura pero sí se puede viajar en el tiempo porque todo es mental cuando te quitas los conceptos de que el futuro es lo que va a pasar y el pasado es lo que pasó puedes viajar en el tiempo completamente y puedes viajar en el tiempo con tus memorias y decir ok si hay algo que quiera yo perdonarme en este momento voy a viajar al pasado a través de mi mente voy a viajar a ese 3 desde este 6 y voy a hablar con ese mariano lastimado con ese niño mariano que está lastimado abrazarlo y decirle mai no importa lo estás haciendo bien lo que estés haciendo que estés haciendo y creas que es un error así es es para que llegues a este presente te abrazo te perdono sigue tu camino en estos momentos que yo viajaba a mis memorias pasadas a través de este presente yo decía no mames acabo de perdonar a Mariano Chiquito por hacer esto acabo de perdonar a mi papá acabo de perdonarme a mí acabo de perdonar a mi mamá a tal personas entonces empezaba a viajar a mis memorias y empezaba a alterarlas porque que te hace creer que ese pasado sucedió así tal cual si ya no existe entonces comencé a alterar mis memorias y comencé a alterarlas conscientemente comenzando por qué por perdonarme a mí perdonar a las personas que me habían lastimado cambiar la perspectiva de ciertos eventos y entonces cuando yo llegaba al presente yo llegaba hasta llorando y decía es que no mames acabo de perdonarme acabo de sanar estas cosas o sea de verdad para mí fue un tiempo de reflexión muy fuerte en el que yo lo hice sin ninguna persona yo lo hice sin ningún shamán lo hice sin nadie y no es como por ponerme de mamón y decirles yo lo hice solo no o sea en cierta manera sí lo hice solo y me siento orgulloso y feliz de eso pero tampoco lo hago en un sentido ególatra lo hago porque me di el chance y te lo comparto de todo corazón de experimentarme a mí mismo sin que nadie me contara absolutamente ni madre si siempre lo he dicho estos videos que hago son porque van más allá de la sustancia de lo que te han dicho que es legal y legal es que yo no permití que me contaran lo que eran las cosas no permití que me dijeran ah pues es que el lcd nada más ves cosas rosas y ves elefantes wey son puras alucinaciones no yo entendí de verdad y recordé que la alucinación más grande que estoy teniendo soy yo y es esta vida entonces esto es lo más importante que gracias a estos viajes sobre todo este viaje de lcd que tuve en este momento donde pude percibir el 369 pude viajar en las líneas de tiempo de verdad muy muy fuerte viajé al pasado me perdoné un chingo de cosas pero también podía viajar al futuro porque el futuro está sucediendo ahorita entonces decía ok voy a viajar al 9 que el 9 es el futuro y entonces podía ver a ese Mariano en una realidad donde hablaba y decía Mariano en el momento en el que estás ahorita tienes que estar así así tal cual como sea con pocos pesos con así tú solo va 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 porque en algún punto esto se va a acabar y esto es parte de tu historia esto es parte de tu guión y si tú quieres cambiarlo lo puedes hacer y si no lo puedes hacer y lo que decidas está bien era cuando yo hablaba con mi yo del futuro o yo cuántico por decirlo de alguna manera y yo decía es que hay un Mariano hay otro Mariano que no es físico y que yo estoy dirigiéndome justo como a ese Mariano y de verdad podía hablar con mi yo futuro y mi yo pasado en diferentes realidades y era una cosa loquísima pero que yo de verdad ya tomaba como con un éxtasis decir claro estoy viendo y estoy percibiendo todas estas cosas que aquí se tratan con temas como espirituales religiosos filosóficos aquí fue en estos viajes en donde empecé a sacar frases como yo soy como el 369 como todas estas cosas que de verdad a mí nunca he leído y siempre lo digo no en afán como de sentirme un chingón de yo no leí nada no ni restregarles nada en la cara ni que no ustedes tampoco lean algo no todo es herramienta y si tú estás leyendo estos libros o estás leyendo espiritualidad está muy chido porque es tu aventura es tu individualidad tú sabrás qué hacer con estas herramientas así como a mí me tocó el probar estas sustancias psicodélicas experimentar y compartirlo seguramente a ti también con libros o con otras experiencias al final de cuentas todo te lleva exactamente a lo mismo que es hacia ti mismo hacia tu verdad interna y esto me llevó pues hacia mi verdad interna y no era la sustancia sino era que yo me llevaba a memorias de pequeño de niño en donde decía sí es cierto tú ya sabías esto ya habías visto la matrix numérica ya habías visto que esto era una ilusión ya sabías que esto era un juego desde que te trajeron tu primer nintendo y estabas jugando en la sala cuando tenías 6, 7 años tú dijiste May la vida es un juego o sea tú eres como ese personaje ese personaje no te está viendo porque ese es su espacio y no te puede ver a ti tú eres el observador pero si tú te metieras ahí tú verías ese mundo de Mario Bros real o sea realmente tú serías ese personaje pero tú no eres ese personaje tú eres el jugador que está jugando a hacer el Mario Bros que esto es lo más interesante fue en este viaje que comprendí y recordé que sí se puede viajar en el tiempo claro que se puede viajar en el tiempo no necesitas una pinche máquina del tiempo cuando viajas en el tiempo en realidad estás viajando en tu multiverso en tu propio multiverso en todas tus diferentes líneas de tiempo sucediendo en este presente y las puedes ver una onda muy como Doctor Strange en la última película en donde se va en un multiverso en donde están sucediendo realidades infinitas en ese mismo momento en tu mente precisamente es exactamente lo mismo y yo podía ver todas estas realidades infinitas en un solo momento y a veces ver todas esas realidades infinitas abruma porque dices ¿cuál es a la que yo debo ir? pues te voy a decir a la que debes ir y es a la que tú quieras ir no hay ninguna realidad mejor que otra obviamente sí en términos como de disfrutarlas o no pero ¿cuál es la realidad correcta? es la que tú quieras todas las realidades a las que quieras y desees ir son las realidades correctas son las decisiones correctas no importa es tu juego y esto es lo más importante de todo esto que de verdad comprendí que estos estados mentales o estos estados alterados de la mente a través de los psicodélicos me sirvieron para viajar en el tiempo aunque suene muy loco al pasado al futuro y analizar mis diferentes opciones y posibilidades que yo tenía en este presente para decir ok y finalmente estas experimentaciones psicodélicas porque no era la idea hacer videos de estos y decirles me drogo y hice cosas o recuerdo cosas la verdad es que no ya lo decidí hacer más adelante esta primera experimentación ya consciente mucho más consciente con el LSD fue antes de probar el DMT yo todavía no había probado el DMT cuando seguía yo probando el LSD yo decía bueno si esto es el LSD ¿qué será el DMT? entonces vaya pues son dos cosas completamente diferentes pero que te llevan exactamente a lo mismo la intensidad es diferente ya que el DMT le fumas y te manda lejos y el LSD es diferente porque el LSD va poco a poco poco a poco hasta que te quedas en ese estado y te quedas un ratote o sea de verdad te quedas un ratote como viendo y percibiendo toda esta mecánica de la realidad tu propia mente tus propios deseos todo acerca de ti entonces lo más importante de este viaje es que yo me desnudaba completamente y me vulnerabilizaba con cosas que yo sentía con cosas que yo percibía terminaba hablando solo terminaba escribiendo cosas escribiendo canciones momentos en fin que se yo todo esto le saqué una connotación muy positiva la verdad que les estoy compartiendo y esto fue que yo podía viajar en el tiempo y reprogramar mi mente con creencias ya conscientemente decir ¿por qué creo esto? ¿por qué pienso esto? ¿por qué actúo así? ¿por qué hago esto? fue cuando recordé que este es un personaje que tiene un guión y que si quiero lo puedo seguir y que si no también o sea que de verdad todas las decisiones que llegues a tomar son las correctas que de verdad no existe dualidad y que de verdad llegar a estos puntos puede ser a veces fastidioso y puede ser hasta molesto para el ego decir ¿cómo que no existe bien y mal? pero o sea no realmente existe solamente tu intención y ¿cómo haces con esa intención? porque hay consecuencias nada más obviamente ya tu mente le dará un contexto a estas consecuencias si realmente te convienen te benefician o no te convienen y no te benefician este primer viaje de LSD en donde vi el 369 de verdad fue muy impactante para mí y entonces para mí el LSD comenzó a ser como un dispositivo cuántico de despersonalización en donde más adelante viajaba en el tiempo hasta con los maíz recuerdo que hubo un viaje de Candy Flip que el Candy Flip es la combinación del LSD con el MDMA y el cual les digo que tengan mucho cuidado porque de verdad es uno de los combos más fuertes y que de verdad yo solamente hice como 4 o 5 veces nada más en la vida que en algún punto lo volveré a hacer sí pero de verdad es tan potente que dije no mames Mariano esto ya no esto páralo aquí así porque hubo muchas cosas muy fuertes en estos viajes uno de estos viajes de Candy Flip que hice con los maíz que de hecho estuvo muy chingón me daba cuenta que todo el tiempo estaba viajando en el tiempo desde que camino estás viajando en el tiempo todo el tiempo tú te estás desplazando en una especie de gelatina memoria con vida y que está marchando conforme a un loop tú ves por ejemplo al señor que viene a repartirte el agua que viene a repartir el gas y de repente te das cuenta que estás como en un loop como una especie de reloj ultrasincrónico y dices claro este señor pasa aquí tal día tal 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 ese señor es un loop está en su loop ya estoy viendo el loop estoy detectando cosas del loop y lo ves y dices claro esta señora siempre sale a tal hora vestida de tal manera el gato siempre aparece a tal hora en fin empiezas a detectar el loop y empiezas a detectar tus propios loops y a partir de detectarlos sabes y empiezas a romperlos a tronarlos porque entonces ves todo como un super loop gigantesco no te das cuenta porque todo el tiempo estás sumergido en el juego pero cuando estás en esos estados mentales dices claro que es un loop lo estoy viendo y lo sé o sea conscientemente sé que ese señor que viene a repartirme el gas o el agua está en un loop y que viene a tal hora a tal momento más allá como de que tiene un trabajo que hacer es que es un loop así va el reloj así va la historia así va esta escena a determinada hora y a determinado momento con determinado personaje esto es algo que en los candy flip sin duda alguna yo podía sentir y cuando hice un candy flip con mis amigos de la banda de hecho estaba Sergio y Argenis yo de verdad podía ver el logo de 4 así o sea de verdad lo podía ver o sea y podía meter la mano en el logo de 4 y podía como meterme a una dimensión así como de no mames o sea de verdad metes la mano y sientes que te estás yendo a otra dimensión o sea de verdad estos símbolos son portales que tú activas que tú puedes usar a tu favor claro si así tu mente lo quiere y no tiene estas programaciones de es que te están durmiendo brother te están lavando el coco güey los illuminati carnal cuando tú quitas esas programaciones ya no te están durmiendo nada tú ya ocupas estos símbolos a tu favor y dejan de ser símbolos de ellos porque los símbolos no son cosas que se inventaron los illuminati ni los mazones ni los aliens no son cosas que ya están en este plano físico por default que se ocupen para manipular a la gente para dormir a la banda eso es otra cosa completamente diferente estos símbolos ya existen si se usan para manipular a la gente eso es rollo de otros jugadores yo ocupo estos símbolos total y completamente a mi favor porque ya era consciente de reprogramarlos y hasta yo decía en los viajes es que esto nada tiene que ver con los illuminati nada tiene que ver con los aliens de alguna manera sí porque los ocupan para su propio beneficio pero yo podía darme cuenta que era algo que ya estaba ahí o sea que realmente esto es una matrix numérica llena de símbolos y de arquetipos y yo decía wow o sea es que esto va más allá de alguna explicación que me pudieran haber dado en la escuela en mi casa en la ciencia o sea la filosofía la religión la espiritualidad todo lo que yo llegaba a leer aquí se quedaba realmente muy corto a como yo lo estaba viviendo y como yo lo estaba percibiendo por eso es que todo lo que tú encuentres en este canal son experiencias propias no son experiencias que yo escuché de otro vídeo que yo me bajé de un libro que yo descargué o te estoy este como copiando de la wikipedia absolutamente no todo lo que tú estás escuchando en este canal son cosas que a este mai le pasaron y te están compartiendo todo así absolutamente todo desde que se le mueven las cosas hasta que se le aparece el 369 hasta todo todo absolutamente todo yo realmente puedo dar crédito que tú lo que estás viendo es mi testimonio de vida mi testimonio de magia y te lo estoy compartiendo porque muy seguramente te están pasando o te van a suceder este tipo de cosas en algún punto de tu juego y durante estos viajes de candy flip podía darme cuenta que efectivamente sí estoy viajando en el tiempo todo el tiempo que realmente eres un viajero en el tiempo que tú no perteneces aquí que tú estás experimentando la dualidad el tiempo tal cual y que de verdad estos símbolos son portales para llegar pero a ti mismo no para llegar a otras cosas más que a ti porque luego es ay es que son portales para acceder a demonios y cosas astrales sí hay cosas ahí pero finalmente eso eres tú toda entidad y toda cosa que tú veas eres tú en otros planos físicos en otros planos mentales eres tú en otras dimensiones nada más si tú ves un diablo una entidad eres tú tú programaste todo eso o sea sigue siendo tú y recuerda que tú no eres este personaje ni ninguno de lo que tú llegues a ver y por lo tanto llegas a ver y percibir diferentes individualidades en estos estados mentales no nada más el de otras personas o animales sino hasta de las cosas que también te pueden hablar te puede hablar esta cámara te puede hablar en fin cualquier cosa porque aquí ya la razón ya no entra aquí ya entra más tu fractal tu alma y empiezas a ver realmente otras cosas que también son parte del juego porque también parte de este avatar es poder tener este sentido extrasensorial al cual claro puedes llegar mediante meditación mediante respiración mediante otros métodos y que claro que estos son hacks pero lo importante de estos hacks es que una vez que terminaste de vivir estas experiencias bueno que hago con estas experiencias que hago yo con estas experiencias para que yo pueda cambiar mi realidad con lo que ya vi percibir recordé a través precisamente de todo esto en estos viajes sobre todo en el de Candy Flip que tuve con Sergio y que tuve con Argenis yo podía viajar en el tiempo y les voy a contar una parte de este viaje de Candy Flip porque de verdad yo podía comunicarme de una manera muy consciente muy clara con ese Mariano del futuro de hecho hubo un viaje este viaje hasta acabé llorando así definitivamente por lo que yo llegué a percibir de verdad me fui como en la película de Mr. Nobody la cual por cierto no había visto en esos viajes ya la vi hasta después que ya también la comentaremos porque esa película de Mr. Nobody tiene todo que ver con los viajes pues yo en mi mente viajaba al futuro y entonces yo veía a un Mariano muy 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 viejo que estaba muriendo estaba muriendo en una cama y estaba así que ya tenía sus últimos alientos ya estaba por morirse y de repente este Mariano viejo que se estaba muriendo decía quiero acordarme de todo me estoy acordando de todo y de repente me levantaba y estaba aquí y dije es que yo sigo siendo un güey de 36 años 35 que está enamorado de la vida que tiene una banda y entonces yo podía saber que me estaba muriendo en otra realidad y que esa realidad me estaba imaginando a mí y que estaba recordando toda mi vida y que hay un Mariano en un futuro que está muriendo y dice vamos a recordar toda la historia que te parece si la recordamos una vez más entonces hay un tú que está muriendo hasta se me pone la piel china de contar esto otra vez porque realmente fue muy fuerte se me sigue siendo muy fuerte el hecho de saber que ese Mariano del futuro está imaginando todo esto y que simplemente está recordando todo por eso es que si ya estás viviendo esto es que hay una versión de ti que está muriendo o sea tú mismo ya estás muerto ya estás muriendo ya estás recordando todo esto dentro de este viaje que era el Candy Flip pude recordar conscientemente que tú ya estás muerto o sea esto es un recuerdo interactivo o sea tú ya tuviste tu mamá tu vida todo ya lo has vivido tantas veces y tú ya estás muerto tú ya esto ya tú ya estás muerto pero curiosa y paradójicamente estás más vivo que nunca mucho más vivo que nunca y más consciente que nunca cuando yo vi esta realidad donde ese Mariano viejo se estaba muriendo yo realmente puta comencé a llorar y empecé a entender que este triángulo de cuatro era el portal el que yo tenía que cruzar para salirme del juego en algún punto lo voy a hacer y dije claro Mariano pues este triángulo es la salida del juego o sea te sales a través de ese portal así como en la película de Disney de la isla del tesoro del 2002 que hay un portal en forma de triángulo que te lleva a otras dimensiones pues precisamente esto es un portal que justamente resonaba mucho en los viajes que yo podía ver cómo se activaba en los viajes y yo decía Mariano ok todos estos símbolos el 369 todo lo que tú hagas repercute a veces de una manera no física que tú no puedes ver o percibir pero sí repercute totalmente incluso hasta cuando haces esto mandas frecuencias y vibraciones y tú no estás viendo que nada se altera pero sí estás dibujando la realidad o sea esto es algo muy loco yo sé que esto suena muy 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 descabellado pero en realidad así lo podía ver y percibir en estos viajes en estos viajes pues yo de verdad podía hablar con todas mis líneas de tiempo y de verdad sentía que todos los marianos en todas las líneas de tiempo pasadas futuras sucediendo en este presente que el mariano samurai que el mariano gordo flaco o sea en fin todas mis versiones y realidad que el mariano mujer que no sé qué que el mariano felino también se alineaban en un solo y justo este es el rollo que yo me daba cuenta de la meditación que la meditación más allá de hacer una pose o de vestirte de blanco es cuando tú te quedas quieto observando el presente y estando consciente de eso ya sea con los ojos abiertos o cerrados te das cuenta cómo todas tus diferentes realidades y versiones se van alineando en una sola y es cuando de verdad te sientes ultra presente y puedes lograr este ultra instinto como lo manejan en dragon ball super que es precisamente estar presente y nada más fluir nada más sentir que haces las cosas solo porque estás fluyendo y nada más o sea si alguien te quiere dar un golpe lo esquivas pero no piensas en esquivarlo solo lo esquivas y ya si tú quieres hacer algo lo vas a hacer porque ya no hay este pensamiento ya no existen estos pensamientos tú simplemente eres uno con la experiencia y estás fluyendo y es aquí en estos viajes donde de verdad podía reprogramar mi mente a través de irme a mis líneas multidimensionales de tiempo hablar conmigo mismo ver a otros marianos jugar dentro de este juego con otras perspectivas vaya pues y de verdad también irme a otras dimensiones porque esto era lo más loco de este viaje ¿no? que podía hacer todas estas cosas al día de hoy de los temas que más uso dentro de esta realidad en este presente que tú estás viendo es el 369 el 369 siempre lo ocupo y siempre lo estoy viendo manifestado en todas partes y lo estoy viendo me indican que estoy finalmente en mi propio juego en mi propia ilusión y que yo le voy a dar atención a aquello que yo quiera darle atención y eso se va a hacer verdadero en mi realidad y que finalmente gracias a este 369 puedo navegar con este código en el juego que lo ocupo a mi favor precisamente y como lo ocupo a mi favor mis queridos maiz pues bueno aquí les voy a compartir como ocupo el 369 a mi favor una de las cosas más simples más sencillas y que dices no mames es que de repente cuando yo estaba en estos trances mentales me ponía como a ver si podía comprar algo y me daba cuenta que me aparecía 369 en los precios de muchas cosas hasta cuando te dicen 3, 6 o 9 meses sin intereses yo decía bueno porque ocupan este 369 el banco de la esquina es 369 y el número no está como 369 sino tú lo buscas en google apps y dice vancomer 369 y dices a chinga porque muchos ocupan el 369 entonces yo lo empezaba a ocupar en algo muy sencillo comenzaba a vender cosas usando esos números que te vendo esto por 369 pesos oye porque no en 370 pues porque en 369 me gusta me parece chido no importaba si yo perdía o no perdía lo que me interesaba era vender ese ítem o ese objeto en determinada cantidad y oh sorpresa se vendía más rápido de lo que yo creía y siempre pasaban cosas bastante interesantes entonces una de las cosas que yo siempre ocupo y de esto del 369 es precisamente si quiero vender algo lo pongo a cualquier precio que sea 369 o 693 o 300 o sea cualquier combinación que tenga que ver con el 369 lo puedo hacer incluso si lo quiero vender en 9 pesos no sé en 63 pesos o sea cualquiera de estos números siempre funciona ¿por qué funciona? porque es un código que por default ya funciona en el juego de la vida o sea ya ya está así ya 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 funciona por default es como ah mira te diste cuenta del código 369 funciona ocúpalo como tú quieras pero si lo ocupas hazlo conscientemente y finalmente no es tal cual el código es tu mente que le da poder a ese código por eso es que dije ok si voy a reprogramar mi mente con cosas fantasiosas pues prefiero programarlo creyendo en el 369 que programando creer en el gobierno programando creer que me están lavando el coco no me voy a quitar esas pendejadas y si voy a crear mi realidad pues si voy a crear mi propia ilusión y voy a crear mis propias ilusiones y mi propia fantasía que si serán ilusiones y fantasía pero son mis ilusiones y es mi fantasía no es la ilusión de la matrix ni de alguien más son mis propias fantasías que esto es lo más interesante que todos estamos viviendo en una ilusión si estamos viviendo en una ilusión pero que ilusiones quieres creer que fantasías quieres creer en que loops te quieres meter quieres meterte en tus propios loops en tus propias fantasías en tu propia aventura o quieres meterte en la fantasía del colectivo de que hay una sociedad que te dice que hacer de que hay un nuevo orden de que los ilumina a ti tú decides finalmente esto es tu juego entonces yo decidí darle poder a mis fantasías a mis ilusiones y no permitir que el juego me jugara a mí sino yo jugar realmente el juego otra de las maneras en las que ocupo el 369 es que esto siempre me pasa y siempre veo placas de carros así con el 369 o sea ni siquiera 693 ya no me ha tocado que veo varias cuando estoy rompiendo el guion precisamente una de las maneras en las que este personaje rompe el guion es que de repente quiero salir a correr y por X o Y me da hueva digo ay no que hueva salir a correr porque va a llover porque estoy medio cansado entonces cuando supero esa hueva y hago lo opuesto a lo que la mente me dice que siempre la mente es no güey no vais a correr güey porque pues ya hiciste ejercicio güey tienes que grabar videos o sea como que la mente empieza a hacer sus pensamientos estos y digo ok bueno voy a salir a correr aún así mi voluntad es salir a correr cuando tú sigues tu voluntad te vas a llevar una sorpresa numérica observa a tu alrededor cuáles son los números que estás viendo esto es lo más importante que cuando yo salgo a correr y esto lo sigo aplicando a la fecha lo apliqué el día de ayer precisamente saliendo del gimnasio dije voy a salir a correr y mi mente no pues es que acabas de hacer ejercicio güey como sigo ocupando esto a la fecha pues muy fácil mis queridos maes les pongo el ejemplo de ayer mi mente empezó pero para qué te vas a correr si acabas de hacer ejercicio en el gimnasio vas a hacer mucho ejercicio y estás cansado mira el día va a llover güey tienes que grabar videos güey mañana ensayas en fin todas estas cosas en la mente que comienzan a suceder y de repente dije no es mi voluntad correr más allá de querer hacer ejercicio es que quiero correr me gusta correr me apasiona correr quiero correr salí a correr con todas estas cosas mentalmente y yo sorpresa varias placas con el 369 con el 666 con el 999 todo el tiempo y entonces de verdad es como si yo me hablara a mí mismo de está siguiendo tu voluntad aquí está la prueba la confirmación numérica siempre que tú estés haciendo una actividad pregúntate mentalmente hay una confirmación numérica espérate y vas a obtenerla realmente yo cuando estaba corriendo decía a ver quiero una confirmación numérica pum 369 pum 63 pum 93 pum 999 ahí están tus confirmaciones numéricas y si quieres una confirmación todavía más clara por si tú dices no pues es que pues eso pudo haber sido una coincidencia pues es que no mames son números que siempre se usan el 369 en algún punto te va a tener que tocar cuando tú ya eres consciente de que no existen coincidencias y que tú estás creando todo es cuando empiezas a identificar estas coincidencias numéricas y sabes empezarte a seguir piche te abro y si tú dudas de tus confirmaciones numéricas estás dudando de ti mismo solamente tú te puedes dar estos mensajes y solamente tú los vas a saber interpretar y si quieres algo más que una confirmación numérica observa bien y te vas a dar cuenta que ahí hay una frase que te vas a dar cuenta que hay una frase que a lo mejor te dice no te detengas o es tu día o solo hazlo algo que me pasa muy cabrón en el gimnasio y que de hecho estás targenis para corroborarlo es que siempre que estábamos jalando o estábamos jalando de repente había alguien que se aparecía con una playera y decía just do it y a lo mejor tú me puedes decir ay es que eso es una marca de Nike pero en ese momento era lo que yo necesitaba leer y decir solo hazlo solo ponte a entrenar y no veas lo que están haciendo los demás o de repente esto es tu juego cosas así que traen escritas las playeras ahí en el gimnasio cositas así o de repente las máquinas que se llaman Matrix y tienen un ojito todas estas cosas que de repente empiezas a notar y dices ay cabrón así son mis propias confirmaciones numéricas y todo esto para que yo me dé cuenta que esto es una ilusión y que estoy jugando en mi propio juego esto es lo más importante como tú quieras ocupar el 369 depende total y completamente de ti pero yo te comparto como lo uso de una manera muy sencilla si yo quiero vender algo lo ocupo ocupo estos números para vender algo o inclusive también lo puedo ocupar en ciertas horas por ejemplo cuando yo me levanto me levanto normalmente a las 639 ahí está el 369 y también lo puedo ocupar en la música como lo puedo ocupar en la música por ejemplo la tercera es una nota que yo ocupo mucho para armonizar ahí está el 3 la sexta también el 9 también que finalmente el 9 dentro de la música es una novena y a mí esta tensión musical siempre me ha gustado mucho por lo tanto siempre he ocupado el 369 hasta en la mera música ahí tenemos la tercera la sexta y la novena que son intervalos que a mí personalmente me agradan mucho sobre todo la novena da una textura muy muy exquisita a las canciones y si ustedes no son músicos y no saben a lo que me estoy refiriendo pues bueno estos intervalos los pueden escuchar en mis en mis rolas en las rolas de 4 específicamente por ejemplo en la de Guerrero Eres Luz aquí estoy ocupando muchos intervalos de novena lo cual hace que sea como muy cósmico como muy pachecón entonces aquí se las voy a poner un poquito todas mis rolas toda mi música está en Spotify en el Spotify de la banda todo lo pueden encontrar ahí y me daba cuenta también en estos viajes de LSD que todo el tiempo tú estás haciendo magia todo el tiempo tú estás haciendo magia y ni siquiera te estás dando cuenta o sea desde que preparas un pinche licuado de plátano con chocolate en la mañana eso es hacer magia y es alquimia bueno en estos viajes precisamente me daba cuenta que hacer música es hacer magia de verdad o sea de verdad es hacer magia y esto es algo solo un poco de lo que me ha pasado en estos viajes ha habido viajes en los que también puedo hablar con los elementos con los este con los elementos naturales o sea con el fuego con el viento con el agua vaya pues ha habido varios ya los voy a contar en su momento como mucho más a detalle porque si son cosas que te pueden servir en este juego y que dices ah no mames o sea son cosas que te pueden contar de espiritualidad de religión de ciencia o de lo que tú quieras pero cuando ya lo vives incluso hasta sin viajes dices ah no mames qué cabrona realidad me estoy manifestando y solamente puedes pues disfrutarla una de estas es que hablas con los elementales y pides permiso al bosque o al lugar en donde estés para tener el trip o para acceder y vaya que si obtienes respuestas de verdad no todo lo que vemos es todo lo que hay hay otros mundos hay otras dimensiones que no podemos percibir con estos cinco sentidos y que sin embargo al estar en estos estados alterados de la mente si tú logras trascender la dualidad y logras trascender etiquetas de drogas medicinas lo que te han dicho y logras romper esos loops y logras traspasar a ese otro lado que normalmente se te dice que no traspases es cuando la verdadera locura llega y la verdadera locura es ser tú mismo es lo único que te puedo compartir no tiene que ver con sustancias no tiene que ver con drogas absolutamente tiene que ver con que tú seas libre de escoger la sustancia con la cual quieres experimentar y que nadie te diga que es bueno o es malo o es ilegal o no porque finalmente no es una guerra contra las drogas la guerra contra las drogas no existe es una guerra contra ti contra tu conciencia y contra la capacidad de escoger conscientemente las experiencias que tú quieras experimentar así que toda esta guerra contra las drogas es simplemente pura doble moral que se te programa para que digas ay si es que estoy drogándome esto está mal y todo lo malo porque si precisamente eran programaciones con las que yo me tenía que enfrentar en estos viajes de es que el dinero que ganaste te lo gastaste en esto y por qué y esto está mal qué van a decir de ti cómo vas a hacer videos de esto en fin todas estas son puras pendejadas mentales y que si tú logras traspasar esas programaciones esos miedos todas esas inseguridades o eso que tú crees que es malo puta madre del otro lado está la verdadera locura que eres tú y por esto me refiero a que no son drogas me refiero a que tienes que seguirte a ti mismo en este caso me tocó seguirme probando estos psicodélicos probando estas sustancias a lo mejor tú no lo vas a hacer a lo mejor tú vas a tener que traspasar de otra manera rompiendo otras cosas rompiendo otras programaciones a mí me tocó así finalmente no son las drogas son que no permití que me contaran cómo son las cosas así que mis queridos Mice muchísimas gracias por estar aquí presentes en este presente escuchando a este personaje muchísimas gracias antes de despedir este vídeo quiero dar las gracias una vez más a todas las personas que ya se han suscrito a Patreon muchas muchas gracias es un intercambio de energía mis queridos Mice al final de cuentas esto lo hago con la mejor intención no les estoy vendiendo absolutamente ninguna verdad simplemente les estoy pasando referencias más específicas más clavadas en esta plataforma de Patreon y me he dado cuenta precisamente que cuando desbloqueo estos vídeos de Patreon de que la vida sí es realmente un juego realmente sí me llego a topar con jugadores o NPCs o personajes que te dicen es que tú ya estás loco es que esto es que esto es que esto porque haces esto lo hago porque me da la gana hacerlo si tú estás viendo mis vídeos y no entiendes por qué estoy haciendo lo que hago es porque me da la gana y porque lo disfruto si tú te quieres unir a Patreon hazlo de todo corazón y vas a ser bienvenido si no no lo juzgues obsérvalo porque finalmente no sabes el contenido que existe en esta plataforma contenido que es exclusivamente para ti y que muy seguramente te va a servir en tu juego individual y el cual también estoy agradecido porque formes parte así es que si tú ya eres parte de esta plataforma Patreon muchísimas gracias porque lo que has aportado se te va a devolver tres veces o más tampoco olviden seguirme en todas mis demás redes Instagram Twitter TikTok en las cuales estoy subiendo pues contenido semanalmente estoy compartiéndoles algunas cosas también así es que no olviden seguirme en mis demás redes tampoco olviden seguir a mi banda 4 que ya estamos haciendo más conciertos estamos sacando más canciones acabamos de sacar el sencillo de Demente ya está el EP completo finalmente en Spotify al igual que todas mis canciones el podcast todo lo que ustedes ven aquí también está en Spotify y en las demás redes así es que mis queridos Mice hay mucho Mice y mucho 4 para un muy buen radio y bueno mis queridos Mice finalmente recordarles que yo no estoy vendiendo ninguna verdad ni ningún nada simplemente les estoy compartiendo mi experiencia mi perspectiva y que curiosamente encaja con muchas con muchas 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 perspectivas de las que ustedes están viviendo y únicamente quiero recordarles que la verdad está dentro de cada uno de ustedes gracias por estar presentes y ¡Gracias! ¡Gracias!